Soy Ivonne Llanes de Acción Ecológica, ecologista y feminista ecuatoriana. Desde hace más de 20 años trabajo en el tema del cambio climático, denunciando las causas del problema como son las actividades extractivas de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, pero también denunciando a las formas de producción y consumo que son quienes provocan el calentamiento global. También denunciamos desde Acción Ecológica las falsas soluciones como aquellas que son de mercado, de compensaciones de emisiones de CO2 o también aquellas falsas soluciones que se proponen de geoingeniería que tienen altísimo riesgo para la vida en el planeta. Todas estas falsas soluciones lo que hacen es permitir que los grandes contaminantes